Las últimas semanas os hemos hablado mucho de coches eléctricos, de ecología, de objetivos de emisiones. No sé a vosotros, pero a mí desde luego me empieza a aburrir un poco. Me apetece más hablar de coupés, de coches deportivos, así que hemos venido hasta aquí para enseñaros esto, el BMW Serie 2 Gran Coupé. Bajo esta bonita carrocería se esconde un detalle importante para este coche. Estamos ante un tracción delantera. Todos sabemos que BMW siempre se ha caracterizado por la pasión en la conducción de sus coches con propulsión trasera. Bueno, en este nos olvidamos de eso y pasamos a tener un coche más tradicional en su comportamiento con tracción delantera. Tiene dos ventajas. Por un lado, esta plataforma podrá incorporar motores híbridos en el futuro y por otro será más accesible para el común de los conductores. Aquí vemos el 2 Series Gran Coupé. En el frente tenemos el KIDNEY en la versión typical Gran Coupe, es un gran y slim, es un gato, un gato, un gato, un gato, un gato, un gato. Aquí tenemos nuestras rimas de 16-inch de los coches, en teoría, aquí tenemos 19-inch de opción de los coches equipados en este coche. Cuando estamos más hacia el lado, vemos también el exclusivo M235i X-Drive. Serial Miracaps antes de ver el clássico Gran Coupe sideline, donde también tenemos un alto nivel de detalle colocado en la calidad. Y así es como también realizamos los franales de los coches que hemos puesto. Ahora, vamos a ver los dos caracteres en el botón y también aquí, en el topo, continuamos aquí, acentuando el sporty y muy presente de los brazos del coche, antes de ver aquí, el rear del coche, con un muy distinto light design. Así que los brazos también acentuando el brazo y el brazo y el brazo y el brazo, con un alto-gloss conectado para los coches y, por primera vez en el B&W Compact segmento, también con el freeform exhausto de los coches. Ahora, quiero mostrarles un poco de la interior del coche. Por favor, conmigo. Cuando diseñando el coche y desarrollando el coche, nos aseguramos que no solo tener un diseño exterior con la clásica Coupe line, pero también nos aseguramos que tenemos un segundo rojo, que puedes usar en cada día. Así que, cuando entiendo el coche, todo el conforto, cuando entiendo y entiendo el coche, es muy bueno. También, como puedes ver, estoy en 1 metro y 80 centímetros, así que, en términos de pieza, absolutamente suficiente, el coche y el espacio, absolutamente suficiente. Así que, puedo estar cómodamente aquí y, bueno, disfrutar, por ejemplo, las líneas iluminadas que tenemos aquí, con seis colores cambiables, que dan al coche una atmósfera distinta. Y la pregunta final, ¿cuándo lo conduciremos? De momento, hoy lo estamos viendo por primera vez, en apenas un mes se presentará en el Salón de Los Ángeles, y en primavera estará en las carreteras españolas. Yo no sé vosotros, pero yo, después de verlo y tocarlo, desde tan cerca, estoy deseando conducirlo cuanto antes.